Feliz y bendecido día, me estoy preparando acá un delicioso batido que les va a encantar. ¿Y qué hago? Escribo unas naranjas. Estas naranjas van a servir de líquido para mi batido, hoy no le voy a agregar a ti, porque también se puede hacer con agua. Pero lo voy a hacer hoy con un poco de naranja. La verdad a mí me gusta consumir la naranja toda con la fibra, con la carmosidad, pero hoy voy a hacer este jugo que es muy delicioso. Cuando ya tengamos la cantidad de jugo que vamos a hacer, lo echamos en la licuadora y ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar pepino, unas rodajitas de pepino y unos tallos de apio. Bueno, rodajas de pepino y tallas de apio. ¿Y qué tengo acá? Acá cogí media cucharadita de gelatina sin sabor y la disuelvo en un poquito de agua. Se puede disolver también en jugo de limón, pero no le voy a agregar jugo de limón porque lo voy a hacer de naranja. Entonces no quiero como añadir tantos ingredientes juntos. No es tan bueno añadir tantos ingredientes juntos porque pues yo pienso que el uno le quita los beneficios al otro. Cuando ya tengamos bien revueltico eso, lo agregamos en la licuadora también y batimos. Y listo, acá me ha quedado mi delicioso batido para empezar el día. Yo estoy pidiéndole al niño Dios un procesador. El niño Dios mío es mi esposo. Y le digo que me regale un procesador y ahí estoy porque no tengo el procesador. Con el procesador es mejor hacer esto. Pues dicen que es mejor. Pues yo lo hago acá en la licuadora para no enredarnos. Feliz y bendecido día y recuerden que nuestro bienestar está en nuestros pensamientos y en cuidarnos. En cuidarnos tanto interiormente como exterior. Y que lo disfruten, háganlo y lo disfruten. Sabe súper delicioso porque yo ya lo he hecho. Gracias. Gracias. Gracias.